Hola chicas y chicas, es Jessica y bienvenidos a la cuarta semana de julio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para sus clientes y sus anfitrónas? Bueno, el folleto de mediados de julio continúa y en este folleto tenemos en la hoja desprendible, tenemos los productos de Olaf, dos semanas es lo único que nos quedan para aprovechar estos productos de Olaf en oferta. Para sus clientes, ahora para sus anfitrónas tenemos las botellas eco medianas con Tupper Magna aislantes, así que aprovechenlos. Ahora guardamos lo mejor para lo último y es este bote Tupper Canoe por una semana nada más. Es uno de nuestros productos antiguos que tenemos disponibles por sólo $25 dólares, así que aprovechenlo. Ahora, eso es lo que tenemos para sus clientes y sus anfitrónas, ¿qué es lo que tenemos para ustedes? Bueno, ¿qué es lo que tenemos para ustedes? Bueno, las promociones para todo el mes y reconocimiento continúa, así que también el ascender de nivel y hacer un poquito más continúa para recibir esta mochila. También el sorteo para el carro continúa, pero ¿qué es lo que tenemos esta semana? Bueno, esta semana con el reto de ventas personales con $450 dólares o más en ventas personales, ustedes pueden recibir esta bandera de patio con logo y es por sólo dos semanas nada más. Y también tenemos otro retro personal por tres semanas nada más con tres fiestas o $1,350 dólares, ustedes pueden recibir todos los productos nuevos en el nuevo catálogo que son en el nuevo color. Y con cinco fiestas o $2,250 dólares, ustedes pueden recibir todos los productos nuevos en ese nuevo catálogo. Y con seis fiestas o $2,700 dólares en ventas personales, ustedes pueden recibir todos los productos que vuelven a petición popular. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué es lo que se termina esta semana? Esta semana es la última semana para ganarse esos juegos, el juego de tirar la bola o el juego cornhole. Así que les deseo mucho éxito y hasta la próxima.